Lectura del libro de Isaías El esplendor del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Fortalezcan los brazos débiles Robustezcan las rodillas vacilantes Digan a los que están desalentados Sean fuertes, no teman Ahí está su Dios Llega la venganza, la represalia de nuestro Dios Él mismo viene a salvarlos Entonces, se abrirán los ojos de los ciegos Y se destaparán los oídos de los sordos Entonces, el tullido saltará como un ciervo Y la lengua de los mudos gritará de júbilo Porque brotarán aguas en el desierto Y torrentes en la estepa El páramo se convertirá en un estanque Y la tierra sedienta en manantiales La morada donde se recostaban los chacales Será un paraje de cañas y papiros Allí habrá una senda Y un camino que se llamará Camino Santo No lo recorrerá ningún impuro Ni los necios vagarán por él No habrá allí ningún león Ni penetrarán en él las fieras salvajes Por allí caminarán los redimidos Y volverán los rescatados por el Señor Y entrarán en Sion con gritos de júbilo Coronados de una alegría perpetua Los acompañarán el gozo y la alegría La tristeza y los gemidos Se alejarán Nuestro Dios viene y nos salvará Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Nuestro Dios viene y nos salvará La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Nuestro Dios viene y nos salvará El Señor dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante él La salvación seguirá sus pasos Nuestro Dios viene y nos salvará Del Santo Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba enseñando Y estaban también sentados allí Algunos fariseos y doctores de la ley Venidos de las aldeas de Jalilea, de Judea y de Jerusalén El poder del Señor estaba con él Para que hiciera curaciones Llegaron unos hombres que traían en una camilla Era un paralítico y trataban de entrar Para colocarlo delante de él Pero como no encontraban por dónde meterlo A causa de la muchedumbre Subieron al techo y por entre las tejas Lo descolgaron en la camilla Y se lo pusieron delante a Jesús Cuando él vio la fe de aquellos hombres Dijo al paralítico Amigo mío Se te perdonan tus pecados Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Jesús conociendo sus pensamientos les replicó ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados Dijo entonces al paralítico Yo te lo mando Levántate Toma tu camilla y vete a tu casa El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos Tomó la camilla donde había estado tendido Y se fue a su casa glorificando a Dios Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios Y llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas